¡Yo hoy! No Barra is level ¡No puedo, no puedo, calculo hijo de puta! ¡40,000 de niveles, tío! ¡Hostias! ¡Hostias! Que camino me carga creo que tengo internet de mierda ¡Hostias, bro! ¿Ves este, tío? Que estaba aquí flotando, tío Que pasa gente, estamos aquí en un nuevo video Y en este video vamos a ver Como me revienta la Motherfucking isla, si, hemos explotado La isla, vale, ahora os pondré el click que he grabado Con mente animal y con el señorito Rayo, y bueno, que voy a decir que antes De esa explosión de mi isla Vale, antes de como se fue a la puta Mierda mi isla, hice un video Troleando a otras islas Así que si queréis ver el video troleando A la isla, solo tenéis que dejar vuestro Like, vale, pues para ver, como bien he dicho El troleo de las islas Y comentad si os ha gustado, queréis más contenido de este Lo digo porque viene el reset Y tengo algún que otro video grabado De reventando islas, vale Así que si lo queréis, dejad vuestro like Suscribiros y comentad Si os ha gustado muchísimo el video porque traeremos Más videos, sea aquí o sea en el reset que viene Lo vamos a traer, vale Y van a quedar muy guapos Lo grabo ahora mismo aquí porque Como sabéis, he explotado la isla Pero es que la he explotado de tal forma que me he quedado Viviendo debajo de un puto puente Lo que oís Me he quedado viviendo debajo de un puto puente Soy un puto indigente, gente Estía, tú has rimado y todo What the fuck, indigente Ey, mente What the fuck, ¿dónde estás? Mente, clemente Eres amigo de Vicente Oh yeah Gilipollas Es que seramos un golo, eh Y bueno, pues si le damos ahora mismo a Skylog Como podéis ver No me mete No me mete porque Se va a hacer reset, vale El reset es dentro de nada Y pues va a ser Va a ser la hostia porque tengo muchísimas ganas De empezar la isla Y de empezar con las troleadas Así que gente, os dejo con el video Si os gusta el video Dejad vuestros lecazos No, de hecho No, no Dejadlo ya, vale Dejad ya vuestro like Y después Ya lo veréis, vale Pero dejadlo ahora mismo Os dejo Tres segundos Uno Tres Y dos Y ya está, ya está Os he dejado tres segundos Pues bueno, ahora sí Os dejo con el video Espero que os guste muchísimo Adiós Pobre coca No, ¿y el agua que cae? Bueno Tú, Tima, coges en tu isla Depolarmente ¿Sí? ¿Quieres ver mi isla? Quieres ver la mía No existe Pero la ha borrado Sí, sí ¿Va a pasar? Es que no ha hecho un barra set Pero ha hecho un barra eliminé Con enderfils Los enderfils están funcionando No, rompo No, 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 no No, no 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 Barra is level Barra is level Rápido, rápido Calcule, hijo de puta 40.000 de niveles, tío Hostias Hostias Había un montón, tío Hostias Hostias ¿Y todos los que habían, tío? Voy a echarla solo para eso Valle Para patronear un poco de hacer Hiddy point Puti, puti, puti No, no, no Puti, puti Mira este compre Puti ¿Cuál? El cupre es donde escondemos No, no, no Esto no lo puede Espera, espera Tú, lo tengo que coger No, no, no Mente, mente, mente Fuera, fuera Fuera, fuera A ver, mente Que aquí hay Mira, mira de Pillar algo Aquí falta algo, ¿no? Mente Cabrón, mente Que como lupe a Como lupe a su cabeza por aquí Ah, no, si está En verdad es legal Legal Vale Basta aquí Que a ver Ay, hombre Me robo, me robo Este legendario Hostias, porque te... Perdón Ese te lo he hecho sin querer Que no tenía en el tap Hostia Hostia, mira Si son inmortales Los cofres privados Los privados Los privados son... El minaprigol de Puti En la cabezar del staff No era privado Hostia El conejo, tío El puto conejo de mierda Hostia, el parkour troll, tío Que lo había dejado en la isla de Puti A ver si... Y si voy metiéndome pa... Y si voy... Hostia, puta, tío La parte de abajo Hostia, la parte de abajo La parte de abajo, tío Hostia, la luna No estoy por debajo Hola Y por aquí, tío O sea, tira más abajo Tira más abajo Es que aquí, tengo un pico Pero esta parte ha roto algo Vente Hola Vente, quieres... Bueno, Kuti Al menos tienes isla Ahora no ¿Qué cojones? Puti, probadlo, tío ¿Qué ha pasado? Puti, te quedas sin isla, bro ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no, acabo de ver el parásetero ¿Qué cojones, tío? Es una mierda Yo me sabe que tu isla estaba llena de nivel Pero está hueca ¿Qué está buenísimo? ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? ¡Me he echado daño! Me he pegado en el codo Mente tu cabeza ¿Qué? ¿Qué? Hostias, hostias ¿Mente? Que no hay suelo No, es que no ¡Hostia! 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 ¿Qué ha pasado con mi internet de este mundo? ¡Cabrón es que yo aún... Espera, barrazo ¿Qué cojones? ¡Hostia! ¿Seguera vivo en mi cartel, tío? ¿De cumpleaños? ¡Ah, sí que vivo en mi cartel! ¡Veis! Mi puta isla, tío Mi mierda Ya que se va a acabar el reset Mente, había en uno de mis cofres De los golems Una cabeza de luz Si haces barra on do Si haces barra on do Eso no hagas barra on do Eso es para el vifinazo ¡Hostia! No hagas gestro de ella No hagas gestro de ella No hay gestro que se te cojo Soy yo aquí Aquí, aquí, mira ¿Soy yo el único Que aquí ve partículas? ¡Sí, el único! ¡Qué cojones, tío! ¡Hostia! Escúchame, Guti Solo queda tu cabeza, ¿no? Solo queda tu cabeza, Guti Mi cabeza es medio reventada, tío Parece que me han tirado aquí una bomba Me ve un par de que se va a salir Ya, ya, ya Ya, de última medida, ya La última medida, tío Es que está hueca, tío Toma Toma un cul culo, tío Es que no hay isla, bro No hay nada Aquí, aquí abajo Has sobrevivido Empezamos la isla aquí, tío Nueva serie Toma Toma Toma, porco Ya, ya, ya Oye 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 ¿Lo te lo leamos la isla a Oswa? Ay, chaval Bueno Mi gentecilla Le daréis al próximo reserado Yo Yo, bueno Cuando me recupere de la depresión O sea, para el día 3 ya estoy Vale Yo voy a entrar Pues bueno Pues bueno Gente Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si os ha gustado Pues dejad vuestro like Ha sido un corte muy repentino Más que nada Porque no había grabado final Ni despedida Así que bueno Espero que os haya gustado muchísimo De verdad lo digo Y si queréis más Por lo que queréis al principio del vídeo Dejad vuestro like Suscribiros Y comentar Más ideas Para trollear A las putas islas Y bueno Ahora sí Nos vemos en el próximo vídeo Dejad vuestro like Comentad Lo mismo que he dicho 40.000 veces Y ahora sí Os voy a dejar aquí Con unos pocos vídeos Por si os queréis Queréis más dosis De señor Putiflap Y nos vemos Ahora sí En otro vídeo Adiós gente ¿Por qué se me termino Haciendo gilipollas En los vídeos? Ni puta idea Pero bueno Nos vemos